El presidente del Tribunal Electoral de Jalisco, Rodrigo Moreno Trujillo, rindió el informe de actividades 2016-2017 de ese órgano jurisdiccional. En presencia de representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cúpulas empresariales, organismos de la sociedad civil y medios de comunicación, el magistrado destacó que durante el último año se atendieron más de 100 medios de impugnación. Se recibieron 102 medios de impugnación, de los cuales destaco 83 juicios para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, 12 recursos de apelación, dos asuntos generales, una solicitud de revocación de mandato, la primera en la historia de Jalisco, dos procedimientos especiales laborales, además del primer procedimiento sancionador especial correspondiente a este proceso electoral. Cabe destacar que del volumen de trabajo el 81% de los asuntos se refieren a juicios ciudadanos, lo que refleja el interés y la confianza de los justiciables para acudir a esta instancia en defensa de sus derechos políticos electorales. En su discurso, el magistrado también destacó la resolución de 58 sentencias. El Pleno dictó 58 sentencias, en la cual se resolvieron 84 expedientes, lo que denota una alta productividad en la demanda de impartición de justicia electoral comprometidos a seguir trabajando y redoblar esfuerzos para brindar un servicio acorde a los estándares de calidad que merece la sociedad caliciense. Quiero destacar que de los 58 sentencias, en 47 se tomaron decisiones por unanimidad y en 10 más a partir de consensos mayoritarios. En este aspecto, es mi convicción reiterar como buena práctica de los tribunales el escuchar y atender las opiniones individuales que nutren el examen colegiado de los asuntos. Dio cuenta de una mayor apertura social durante su gestión, al ser el primer tribunal estatal en el país de transmitir en vivo por internet todas sus audiencias. Edor Daristeo, Chávez, C7 Noticias.